Bueno, siempre con mucho entusiasmo y bueno, nosotros la verdad que la organización es un poco complicada para salir porque les pedimos autorizaciones a todos los niños, firmadas con los papás y bueno, necesitamos contratar un transporte para poder venir acá, el pago del transporte por niño y la colonia es tan... que los chicos no van todos los días como en el colegio que siempre nos pasó, hoy estábamos afuera del club esperando a ver los nenes que venían de vacaciones, que no hacía como 15 días que no venían a la colonia así que bueno, parando a los papás, preguntándoles si sabían si no la verdad que es una organización bastante grande para sacarlo, sobre todo por su seguridad así que con mucho entusiasmo y trabajo, hoy vinimos con 129 niños bueno, con ganas de disfrutarla y pasar la vida este año ya fueron los chicos a visitarnos a nosotros, hace un mes aproximadamente y bueno, es algo que hacemos todos los años, ya hace como 5 o 6 años que nosotros venimos a visitar la colonia de la universidad y ellos nos van a visitar allá a nosotros ¿Cuáles son algunas de las actividades que van a estar realizando? ¿Cómo viven los chicos este tipo de experiencias? Mira, a los chicos les fascina el solo hecho de salir en el colectivo de salir del club, de compartir con sus compañeritos de algo diferente la verdad que ellos lo viven como algo, el viaje de su vida Y por suerte el día acompaña para todas las propuestas Sí, gracias a Dios también estábamos con Nati pendientes del clima con esto de que tuvimos varios días, la semana pasada estuvo fría toda la semana y con lluvias, así que estábamos pendientes de que tengamos un lindo día para poder disfrutar de la pileta y del aire libre, que es la idea